De regreso a Soberanía Popular, como le habíamos prometido antes de ir a la pausa, todo lo he dicho en serio, al estilo urbano con el ronquito soberano. ¡Eso es yo, Mathew! ¡Ronqui, ponía esa camisa a tres cuartos! ¡Eso es yo! ¡Mira europeo, Mathew! ¡No, de allá me llamé, ya, Mathew! ¡Mira, señor europeo! ¡Eso es para acá, señor director, con caché, para que usted ve el swing! ¡Eso es como tirando a blusa! ¡Eso es una camiseta europea para los muchachos que no saben del swing! ¿Entiendes? ¡Ronqui, dígame los temas! ¿Trajo algún tema? Tengo un grupo de temas, gracias a Dios, que estamos aquí bajo nuestra compañía, nuestro querido público, que siempre me sigue, gracias a toda mi gente en todos los tratos sociales, arriba, abajo y en el medio, sobre todo arriba, que eso es lo que boronean. Yo creí, yo juraba, ahorita andaba con Miguel Vargas, supervisando el proceso electoral de Costa Rica. Miguel andaba otra gente. No, yo, me pareció, uno pareció a Ronquitos. No, Miguel no me lleva a mí, ya me ve muy negrito. No, 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 no. No me lleva, ¿por qué, por qué no me lleva para Costa Rica, Mathew? No, no, vamos a callar. Vamos a hablar lo que sintamos. Yo siento eso, Miguel, que usted no me quiere llevar. ¿Qué incuérdito me ve morenito? Cuida, gente está buscando pretextos para ahí, se le... No, 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 un pretexto, yo estoy con usted, lo que se le van son los desgraciados, lo que usted le alimenta de más, lo que usted le da de más, esos son los que arrancan de una vez. Por lo que usted no da nada, eso estamos con usted a fuego. Vamos arriba con los temas, porque empezamos a ser diferente como yo pensaba. Sí, diga usted. ¿Le cambiaron el guión? Sí, diga usted. No, yo no sabía que Pacheco tenía gripe o algo. ¿Por qué? Yo leí en el periódico que Pacheco lo visitó a su homólogo. Homólogo, ¿eh? Eso no es. Contraparte. Usted y yo somos homólogos, porque somos comunicadores. Ok, yo pensé que era el nefrólogo. No. Digo, miren, ¿y este hombre está enfermita le pasa al Pache? Estaba yo preocupado, gracias a Dios. Está sano. Está sanito. Está más sano que nunca el Pache. Y Pacheco tiene una cabeza Versace linda. Ay, sí. Ay, cuando él le da por irse para allá a pesar fiesta, el gran combo. Ay, sí. Hasta don Versace pregunta qué quiere ese carpito. No, no, Cachego tenía mucho trabajo. Ayer y hoy. Estaba más fajado que el político del año. Cógele el político del año. Yo te digo cuál es el político del año para mí. Rafael Paz. Se le movió el PLD de alta tecnología. Ahí había un amigo suyo y en matinal 5. Brincó como un canguro. ¿Quién? El amigo suyo de Santiago que ahora no le habla. No, él le hicimos la paz. Si tú supieras. No, es a mí que él no me habla. Somos amigos. Yo me ponía a pelear con un delincuente. No. Somos amigos. Amigo, es que ya no es que vamos a hablar. Por eso somos amigos el pobre. Sí, pero usted me dijo a mí que tenía días que vio ese programa esta mañana y que lo vio insulso. Pues ese día lo agarran en Fuere Bache. Pues hoy. Está aquí en la capital. Hoy cuando lo agarran en Fuere Bache ya. Llámelo que lo invité. No venga, Andrés, cuando te llamen para acá, que esta gente sabe demasiado para ti. Son muy rápidos. Estas gente todos son peleaditas. Oye, te hace preguntas con cráfra. ¿Me entiendes? Para churriarte. Crá, 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 crá. No venga. Es que de allá que le va bien. De allá que te van bien. Que allá todo el mundo habla bacán. Con el amigo Esteban Rosario allá. Sí, allá con gente, con gente así, así. Y dime a ver, John. Saludos a mi amigo Esteban. Ahí vi que Leónel Fernández está preparándose para llegar a la presidencia. Leónel, pues tú te estabas viendo loco. Tú fuiste presidente ya dos veces aquí. Tres, tres. Tres veces. ¡Prepara al hijo tuyo! Bueno, estaba llevando al hijo de él a cometer errores también. Claro, prepara al hijo tuyo. El hijo de él lo tiene con un proyecto de ley para quitarle los impuestos a la toalla sanitaria y vota en contra entonces de los aranceles, de quitarle los impuestos a los productos básicos. Oye, tú no sabes que eso se vende todos los días 30 a la toalla sanitaria en los colmados, hermano. Son llenos, son batallas más de una vez. ¿Qué manden eso? Sí, pero el producto masivo es la canasta básica, es el diario. ¿Usted está como contraria hoy? Hoy tengo análisis fino. Mira, por ejemplo, para Leónel tengo unos finos. Ajá, ¿cuál es el análisis fino? Leónel, empolle ese pollo, que ahora mismo hay poco liderazgo, Leónel. Empolle ese pollo para que se tiren el 28 y cacaré con todo esto pariguayo, que puede hacer algo. Pero no te tires tú, ahora está pasando lucha, Miradela está muy fuerte, te va a ganar. ¿Me entiendes? Y esa fuerza del pueblo, tú no hay, no hay gente todavía para competir. Ni un con el PLD, ni un con nadie. ¿Oíste? Llévate de mí. Pero él dice que se ha llevado el PLD entero casi. Oiga, Rafael parrancó con cinco, cuando miró para atrás, andaba solo. ¿Cómo va a ser? Andaba solo, se fue con cinco, salí de aquí, de la independencia. Y cuando llegan allá el sitio, los compañeros, digo, ya me voy. Mi hermano, esto fue el partido, el que se va de los partidos se va solo. No, depende. Porque la gente tiene estructura. Depende. Y las estructuras que hay agrupadas están unidas. Y si se va, y si se va el fallido. Se puede ir ahora mismo y ni lo marca. ¿Cuánto le lleva? Ni lo marca, ni seis perros se van con él. ¿Cómo perro? No hay gente, porque los perros ladran, ni que sea nada, nada. Él no tiene nada. Ahí estructura. Anoche me encontré en el YS con un cuadro de ese grupo. Pero de cuadro, de pareo. El señor HP. No, no, estamos relajando. El mío, HP, no. Pero, óyeme bien. Le mandó saludos a HP. Que no me saludo, que no me va a saludar a mi muerto. Óyeme bien. Así. ¿No quiere saludos de gente? Así, no. Te voy a hablar claro ahora. Porque la gente está así dándose cuenta que yo estoy dando análisis. Seis tiros. Estructuras tienes el PRM. ¿Quién? Y Pórito Mejía. Pero es de la cabeza. Ese partido es de dos cabezas. ¡Ya! Y uno, ¿cuántos líderes hago? Ya, el lideraguito que más o menos batea más o menos. Claro. ¿Tú me entiendes? Pero es un cuerpo bicéfalo. Ya, entonces... Luis e Hipólito. ¡Dase! Después ahí no hay más nada. ¡Dase! Milagro tiene liderazgo, pero histórico. Si se va, no se quedó. No, ¿por qué que no? ¿Y don Ramón? Ramón. ¿Quién que es Ramón? Mira, a ver. ¿Es de Chavo? ¿Cómo es de Chavo? ¿Cómo es Ramón? Ramón Alburquerque, por Dios. Un destacado. Pues no dice a nadie, mi hermano. ¿Y el otro? ¿Quién? El que anda diciendo, voten por uno que se parezca a ustedes. ¿Que se parezca a quién? Olvidaste de eso, que eso no tiene gente. Tampoco, hermano, llévate de mí. Ahí no hay gente, ahí no hay seis gatos. Dice que tiene la base del barrio. ¿Qué le haces? Muy bonito, tú y... ¿Y tú vas a ir qué le va a dar? Esperanza a la gente. Va cada... Cada... Cada cuatro años que hay un proceso. Ustedes lo han visto por aquí. ¿Y a usted quién lo ha visto? Hasta que no encuentre un loco. ¿Y a usted quién lo ha visto? ¿Y a usted tampoco? Aquí no viene nadie. Y para usted venía a ofrecer sin la mano. Mejor váyese. Claro. Bueno, ven acá, mi hermano. ¿Qué? No, aquí liderazgo tiene. Yo te dije, ya, Hipólito Mejía. Ese tiene una estructura ahí. Papá. En el PRM. Llegó papá. ¿Ustedes tienen una estructura en el PRM? ¿Quién? Pepe Goico. Pepe Goico tiene una estructura en el PRM. Tiene su gentecita del lado de Pólico. Claro, Pepe Goico. No cuento, no cuento. ¿Tú sabes quién tiene una gentecita? ¿Quién? Después de esos dos turpenes que solo hoy yo he partido. ¿Quién? Wellington Arnob. No me gusta, pero la tiene. Él le sacó un 5%. La tiene, la tiene. Ajá. La tiene. ¿Y por qué no le gusta, Wellington? No me gusta, ¿por qué no me gusta? Es de esta gente que te viven abrazando y diciendo que tú eres su hermano y no te dan nada. No, no, pero eso no. No me gusta, no me gusta. No, pero eso no. Y los hermanos, ¿y usted lo que quiere, hermano? Ah, pero a usted le gusta mucho, entonces. A usted le gusta mucho, entonces. A usted el Pichardo. Porque se se abraza y dice que eres mi hermena. Ya ni me abraza, pero no me gusta tampoco. No sé si usted me entiende. Y Pechito, Pechito le gusta a usted, entonces. Ese menos. ¿Qué promete? El de la casa. Ay, ese sí, el labioso. Ya, pero qué hombre. Pero ahora está. Aquí hay unos funcionarios criminales. Y el árabe. Y el amigo suyo que venía aquí ahí a hablar con ustedes todos los días. No, no, no. No, nunca vino. Y Adán, ese venía a comerse los chinos. Adán no tiene, no tiene cartera. Adán no tiene cartera, sin correo. Papo va a volver. Sin sobre. Papo va a volver. Ya lo he visto dos veces. Si no, ya él vuelve. Es cuando enlaza. A ver si yo lo quiero. Ese me ha engañado ocho veces. Nadie lo ve más nunca. Y yo lo quiero como quiere. Nadie lo ve más nunca. Entonces los políticos son lo que sí. A usted no le gusta que le den amistad. Usted ve eso como labia. A usted lo que le gusta es que le den su... Grasa. Sin ir a pedir su remanente. Sin ir a pedir. Porque el que va a pedir está en pertinencia. Sí. ¿Me entiende? Que lo castillen de lejos. Ya lo sabe. Y te vienen también con... Mira, muchachos. Aquí en total de una manera. Que no quiere labia. Quiero hacer un llamado al jefe de la policía. Ay. Cuidame bien, don jefe de la policía. Cuidado. Cuidado. No puede ser que en un periódico digan que en un pueblo... Yo en Pedro Obran, en Pedro Obran, ¿cómo es? Dije que la delincuencia... Tiene el control. Tiene el control. Eso es mentira. Vaya Pedro Obran, pásese tres días ahí. ¿Me entiende? ¿Para qué llovía? Sentado arriba de la guipeta. Que ustedes los policías saben cuáles son los ladrones. Ustedes saben cómo andan. En qué andan y cómo andan. Porque si tú lo ves una pasolita de barata. No son ladrones, lo agarran una vez. Pero si tú lo ves un 115. Con unos Jordans y unos tenis y una gorrita aquí. Revísalo. Tienen eso. Ustedes saben más que eso de ahí. Ustedes no pueden del lujo. O no sé si es que es el periódico enemigo del gobierno. ¿Cómo cuánto cuesta un 115, Ronquit? No, es lo que le meten. Es lo que le meten para que corra. ¿Limao es que ellos le dicen? Y hacen así por dentro. A 180. A 180. Y eso anda a 200 como chingados. Pero es verdad. Yo iba en la autopista. Y me pasó un chamaquito con una muchachita ahí. Polvonao. Que parece que venían de un río. Y le dio. Y yo iba a 180. Y el chamaquito le dio. Y le di atrás del chamaquito. Y después él se me pegó. Y me dijo. ¿A cómo iba? ¿A cómo iba? Y yo dije. Muchacho del diablo. Tú ibas a 200. Tú ibas. No lo agarra nadie. ¿Y cómo es eso? Y muerto es risa. Porque esos son los que usan para atracar. Que la policía lo sabe. Yo no tengo que llamar. Pero ellos no tienen ni siquiera medidor. No. Él se auxilió de mí. Y me preguntó. Eso lo gusta. ¿A cuánto desarrollé? Esos son los motores que usan para atracar. Porque los otros motores los agarra Josuel, hermano mío. Que anden siguiendo de edad. Los otros motores son los atracar. Esa pasolita que tú haces leer. Y te quedan ahí. Despídese, Ronguito. Salude a Jairo. Que le manda saludos. Jairo, tibio, hermano. El cariño. El jueves voy a venir más temprano. Venga temprano. Para que hablemos de unos cuantos temas. De cómo arreglar unas cuantas cosas. Yo, don jefe, la policía y mi hermano. Que no vuelvan a decir. Y que usted. Hasta aquí la sesión con Ronguito Soberano. De las sesiones más vistas. De Soberano Popular. Termine así. Así es, señores. Mañana la cita obligada. Y Abigail está con nosotros. Siga disfrutando de esta amplia programación de Teleradio América. Buenas tardes. Y los Abigail desde la Cámara de Diputados vienen ready. ¡Siga disfrutando de esta amplia programación de Teleradio América. ¡Siga disfrutando de esta amplia programación de Teleradio América! ¡Siga disfrutando de esta amplia programación de Teleradio América! ¡vela A.